La princesa Leonor estudiará el próximo curso en Gales. Leonor de Borbón cursará sus próximos estudios en un exclusivo centro de Reino Unido. Dice que está en Gales, pero que yo eso no me lo creo, que yo creo que esto es el campo aquí de la Chacona. Para que la gente es tonta y la gente se lo cree. Pero vamos, que es aquí al lado, que no os engañen, vamos, que no os engañen. Sí, la princesa Leonor está en este instituto, vamos, en mi clase. Y en el campo ese, por cierto, lo que hay es unas brevas más buenas, son espectaculares. Hombre, a nosotros no nos gustaría ser sus amigas. A nosotros nos encantaría, pasa que no quedemos molestadas ni nada, tendrá que hacer sus cosas de princesa y eso. ¿Qué me parece que está aquí? A mí me parece fatal. ¿Por qué que va a venir esta? A hacerse de campechan a la guay, aquí a mi barrio, a mí no me la cuela. Dice que es como el rey, que es muy campechano. Pero vamos, campechano viene de campo, vamos. Sí, el otro día me la encontré en la cafetería. Se come unos bocadillos y su rapa de homo y no sabía que las princesas comían esto. Y encima tú sabes quién le paga los bocadillos y el autobús, ¿está? ¿Yo se los pago? Bueno, yo no, mis padres, pero vamos, que lo mismo es. Sí, yo escuchaba ahí en los pasillos un revuelo, una inquietud. Pero vamos, yo te voy a decirte una cosa. Si esa es la princesa, mi madre es lo que es una reina. ¿Sabías que yo una vez coincidí con ella en el baño y me dio un clín? ¿En serio? Es que sí, que sí. Tía, pues ella subió una foto y le comenté y le dio me gusta el comentario. ¿En serio? A ver. Sí, mira. Qué guay. Yo la tengo de... Yo la tengo de fondo de pantalla. Yo la tengo en la funda. O sea, pues yo también, ¿eh? Qué guay. Ya es. ¿Y esto pa' qué es? Ah, la Leo, la de Rujita de Cuarto A. ¿Te has dicho de los reyes? ¿Los reyes magos, no? Yo qué sé. Yo aquí no me entero de nada. Pero vamos, que yo no tengo nada en contra del rey. Solo que a él no lo ha elegido nadie. Que se presenta a una elección si quiere. Que se presente. Que igual hasta lo voto. Que está preparado, chaval. Bueno, no, no. ¿Qué lo voy a votar? Nota ese. Normal que la hayan traído pa' acá con el aire tan bueno que hace. Hace un aire más puro. Lo malo que por las mañanas te fresco un poco. Yo todas las mañanas me doy un coraje porque ya voy por la esquina y me tengo que volver a por una chaqueta. Me la compré mi madre el jueves pasado ahí en los baratos. ¿Esto sirve para la nota de lengua? ¿No? Entonces me voy, vamos. A mí lo que me ha extrañado es que ha suspendido la historia de España. Pero si es para la historia de la familia, ¿no? Uff, qué raro. Todas las mañanas me como una brevita, son más dulces. Yo no sé qué le echarán al campo, pero las mejores. Es una cosa espectacular. La verdad es que nunca la hemos visto en charla ni nada de eso, ¿eh? ¿Qué va? ¿Cómo se nota que es princesa? Y yo, como tú estás viendo aquí, republicano de corazón. Mira, mira esto. Sí, esa es la pulsera de jamaica. Bueno, pero que republicano de corazón. Sí, yo soy Leonor. Leonor García Martínez. Bueno, yo llegué aquí, la gente empezó a tratarme como una reina, me regalaban cosas, me compraban bocadillos, me daban kleenex en los baños... Y ahora me siguen dos chicos a todas partes y la verdad es que no sé qué quieren. Si yo lo hago por ellos, que se les ve ilusionado. Pero, vosotros no diráis nada, que me desmontáis en tinglao, ¿eh? Venga, hazlo ahí. Me, pues, she's got a bad little waste. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Caus amigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Body so insane. Jealous of her clothing. Now she wears up on that tight frame. All game, no shame. Baby, game, hit a play. I feel like an addict. Cause she's sex, drugs, cocaine. ¿A ti te gusta la brega? ¿A ti te gusta la brega? ¿A ti te gusta la brega? You can now replace it. She could get you high. All the dopamine inside.